Luce una sonrisa radiante, con lo más moderno en blanqueamiento dental. Campaña todo este mes en la Clínica La Luz, al 80% de descuento. Aprovecha esta increíble oportunidad. Informes al 993-55-1546 o al 613-9292, anexo 1602. Doctora Carla Díaz, tener una sonrisa sana, ahora a tu alcance. Hoy inauguramos en el programa la secuencia El Gran Cambio, una secuencia donde tendremos pacientes que quieren verse mejor, que quieren verse más jóvenes. Y para ello tenemos un experto, el doctor César Calderón. Bienvenido, cirujano plástico de la Clínica La Luz. Doctor, cuénteme, ¿de qué manera usted va a hacer que estas lindas señoritas que vamos a ver a continuación luzcan más bellas? Bueno, nosotros vamos a hacer tratamientos de rejuvenecimiento facial. ¿Qué es rejuvenecimiento facial? En el crecimiento facial nosotros en la Clínica La Luz tenemos múltiples herramientas, desde tratamientos no invasivos, donde están incluidos el láser, hasta tratamientos moderadamente invasivos y altamente invasivos, para poder rejuvenecer cada paciente. Para que la gente entienda en su casa, ¿qué es un tratamiento no invasivo? Los tratamientos no invasivos tienen la particular, como su nombre mismo lo dice, no invadir profundamente los tejidos, de tal manera que no se pueda alterar la fisiología normal de la estructura anatómica del paciente, de la anatomía del paciente. Por ende son ambulatorios. Son ambulatorios, rápidos, que no ameritan mayor descanso, la recuperación también es mucho más rápida que los tratamientos invasivos, ¿no? Bien, todas las personas en su mayoría pueden hacerse este tipo de tratamientos. Claro, dependiendo cada paciente nosotros hacemos un diagnóstico, qué tipo de tratamiento necesita el paciente y en función a eso nosotros ofrecemos las múltiples herramientas que tenemos. Sugieren que podría usar, claro. Sugerimos, ¿no? Y obviamente en función al deseo del paciente y también obviamente a su economía damos el mejor tratamiento para ese tipo de paciente, ¿no? En forma particular. Llámese no invasivo, láser, toxina botulínica. Lo más común que tenemos, que utilizamos en la clínica, tenemos los tratamientos láser, rejuvenecimiento facial láser, con CO2, con Herbium, tenemos los tratamientos con toxina botulínica, tratamientos con ácido hialurónico, relleno con grasa autóloga, enriquecida con células madre. La misma grasa del paciente. La misma grasa del paciente que sacamos generalmente la grasa que está en el abdomen, la recolectamos, esta grasa tiene... Matamos dos pájaros un tiro, doctor, ahí. O es muy poquita la grasa. Sí, realmente es muy poca la grasa que obtenemos para rejuvenecimiento facial, pero algunas veces tratamos de utilizar zonas donde va a ayudar también a la estética corporal del paciente, ¿no? Pero la prioridad es el rejuvenecimiento facial. ¿Y esa grasita que extrae del cuerpo la paciente y le coloca a usted en el rostro, es una grasa que se reabsorbe rápidamente? Realmente esta grasa, como tiene la particularidad de ser enriquecida con células madre, las células madre son células pluripotenciales que tienen la capacidad de transformar tejido, de formar vasos sanguíneos, de tal manera que esta grasa que se coloca en las zonas donde necesita la paciente puede permanecer por muy largo tiempo y probablemente hasta por toda la vida. ¿Cuáles son las zonas más comunes? Las zonas más comunes que nosotros aplicamos generalmente es en este surco, que se llama el surco nasoyugal, ¿no? Al nivel de los pómulos también hay unas depresiones que se producen, el surco nasogeniano. Sobre todo la grasa se utiliza en las grandes depresiones, cuando hay depresiones mucho más graves o más severas en las atrofias faciales utilizamos este tipo de grasa. Y son esas depresiones las que nos hacen ver mayor también, ¿no? Por supuesto, porque dentro del envejecimiento nosotros tenemos la atrofia facial, la atrofia facial es parte del envejecimiento facial, así como el crecimiento de la piel es parte del envejecimiento facial, también las atrofias, o sea, los hundimientos de la cara es parte del envejecimiento. Entonces, para el tipo, cuando vemos pacientes que tienen un hundimiento en la cara, utilizamos un material de relleno, generalmente utilizamos cuando grandes atrofias, grasa, pequeñas atrofias, ácido hialurónico, que es lo más común que utilizamos en la clínica, ¿no? Por la alta seguridad que tiene, ¿no? Que se caracteriza, nosotros en la clínica de los alumnos caracteriza la seguridad. Así es, muy bien, doctor, ¿qué le parece si conocemos a nuestras pacientes y nos va explicando qué cosa va a hacer con cada una? Ok, bueno, empezaremos con los pacientes. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Ok, bueno, acá tenemos una paciente de una mediana edad, en este caso es una paciente que no necesita mayor cirugía, solamente necesita tratamientos básicamente no invasivos. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, en la zona de la frente vamos a utilizar botox, toxina botulínica, en las patitas de gallo también toxina botulínica. En ella, a pesar de que es joven, se ve una pequeña depresión en el surco naso yugal. En este caso vamos a utilizar grasa autóloga para rellenar. También a nivel del área malar tenemos una pequeña atrofia, que es parte de su envejecimiento. Vamos a utilizar grasa autóloga enriquecida con célula madre para aumentar su volumen y de esta forma se vea más joven la paciente, porque es un estigma de juventud, es el relleno facial, en forma natural. No vamos a utilizar un relleno que deforme, que altere la forma facial, sino que sea en forma natural. Que conserve la armonía, ¿no? Que conserve la armonía, la simetría, entre otras cosas. Así es, importante. Y en ella también vamos a utilizar el tratamiento de láser CO2 fraccionado para rejuvenecimiento facial, para rejuvenecer la primera capa de la piel, ¿no? La piel, la capa... La primera capa. La primera capa. ¿Cuántas sesiones de láser? En este caso utilizaremos una o dos sesiones, no más. ¿Y qué es lo que hace láser puntualmente? El láser puntualmente lo que hace es facilación de la primera capa de la piel y la producción de colágeno y elastina, que mejora en la juventud. ¿Y aguininas, manchas o alguna cicatriz de acné? La particularidad del láser CO2 fraccionado para rejuvenecimiento facial, la desfacilación produce eliminación de manchas, eliminación de pequeñas arrugas. Las grandes arrugas las utilizamos o botox o ácido hialurónico. En las pequeñas arrugas podemos utilizar el láser. Y esto activa también al fibroblasto para formar colágeno y elastina y la piel se ponga más joven. Más firme. Más joven y más firme. Es increíble la cantidad de herramientas que tenemos hoy por hoy. No hay excusa para no vernos guapas y jóvenes. ¿Y en el segundo caso? En el segundo caso, es un paciente que vamos a utilizar dentro de las múltiples herramientas algunos tratamientos invasivos. Vamos a utilizar el tratamiento invasivo para rejuvenecer, por ejemplo, la ceja. La parte lateral de la ceja. En ella vamos a levantar la parte lateral de la ceja para verla mucho más joven. Vamos a hacer la cirugía del párpado superior, el exceso de piel que ha crecido producto del envejecimiento. Vamos a retirar una pequeña porción de piel del párpado superior acompañado de músculo. Vamos a hacer un rejuvenecimiento facial también de la zona pericular a través de una blefaroplastia inferior. Ahora, ¿todo eso que usted, doctor, me menciona se hace en un solo día de operación o son varias intervenciones? Cuando se trata de procedimientos no invasivos, generalmente nosotros utilizamos un solo día porque son procedimientos de un minuto, cinco minutos, diez minutos máximo. En el caso de cirugía, generalmente yo trato en todo lo posible de hacer cirugía por cirugía, de tal manera que el paciente se sienta seguro, confiado. Pero tampoco nosotros tratamos de priorizar nuestro tiempo para que el cirujano y la paciente estén bastante confortables. ¿Cómo es el postoperatorio? El postoperatorio es generalmente en este tipo de procedimientos que no son mayores, son menores, pero son invasivos. Son más o menos de unos aproximadamente siete días. El paciente a los seis días se le retira los puntitos para que pueda incorporarse rápidamente a sus labores. No más hay pequeñas equimosis o manchitas por todo los sangrados que en el transcurso de siete días más ya se están... O sea, digamos que en quince días puede uno incorporarse al trabajo, hacer su día normalmente. Uno puede asegurar fehacientemente que ya el paciente puede incorporarse rápidamente al trabajo. Muy bien, doctor. Entre otros tipos de tratamiento, en ella vamos a hacer también láser CO2, vamos a utilizar probablemente tres a cuatro sesiones, relleno de ácido hialurónico y relleno de grasa autóloga. Entonces vamos a complementar todas estas herramientas para rejuvenecer al paciente. Perfecto. Tenemos todos muchas ganas de ver el gran cambio. Así que, doctor, ¿cuándo empiezan? ¿En cuánto tiempo? Me las trae guapísimas. Más de lo que son, por supuesto. Estoy más o menos calculando que en un mes ya pueden estar listas para ver los grandes cambios. Ya vamos a empezar a hacer los tratamientos en el transcurso de estos días. Perfecto. Vamos a estar atentos, doctor. Esta es su casa, así que esperamos que nos visite siempre. Antes de irnos al corte, gracias al Teatro Mali, tenemos cinco packs de cuatro centradas para la obra infantil, el mono, el tigre y una cierta tortuga que reúne canto, danza y música, sábados y domingos a las 4 de la tarde hasta el 25 de octubre. Le agradezco nuevamente, doctor. Podemos encontrarlo en la clínica La Luz. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Luce una sonrisa radiante con lo más moderno en blanqueamiento dental. Campaña todo este mes en la clínica La Luz al 80% de descuento. Aprovecha esta increíble oportunidad. Informes al 993-55-1546 o al 613-9292, anexo 1602. Doctora Carla Díaz. Tener una sonrisa sana, ahora a tu alcance. La clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz. La luz de tu salud. Litotripsia de la clínica La Luz. Logramos gracias a la tecnología, eliminar todo tipo de cálculos renales sin recurrir a cirugías invasivas. Gracias al láser de nuestro moderno litotriptor, único en su clase en el Perú, usted logrará recuperarse por completo el mismo día de la operación. Todo bajo la supervisión del prestigioso urológo, doctor José Carlos Capuñay. Litotripsia de la clínica La Luz. La luz de tu salud. Resonancia magnética de la clínica La Luz. El mejor diagnóstico con lo último en tecnología alemana. Las mejores imágenes al mejor precio y una atención personalizada. Realizamos diversos exámenes con resultados precisos. Resonancia magnética de la clínica La Luz. La imagen de su salud.